Señor Fabra, su discurso fue decepcionante. Demostraron que no pisan tierra, que están en sus despachos, que están fuera de la realidad y que, además, los tópicos que ha venido utilizando reafirman la falta de credibilidad de su discurso, de su liderazgo y el agotamiento del Consejo que preside. Lo primero que debería dejar claro hoy como presidente, lo primero es dónde está su escala de prioridades. Si aquí, con los valencianos o valencianas, o en Génova, con su partido. Ni una sola data, ni una sola exigencia concreta. Sembla claro que el señor Alberto Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana valen molt per al señor Mariano Rajoy y per al Partido Popular de España pel que callen. Vostés valen pel que callen. El señor Alberto Fabra, que ahora mismo no está presente, decía en su discurso que eran políticas valientes en políticas sociales. Estas son políticas miserables, son castigos hacia las personas más vulnerables y que más necesitan de la garantía de sus derechos, no de las ayudas, de la garantía de sus derechos fundamentales y derechos subjetivos, como lo es el derecho a la dependencia. El desmantellamiento de los servicios públicos es consciente y premeditada, forma parte de la seua línea política, es la seua ideología, en la que los servicios públicos, los servicios sociales, se convirtan en caridad para los pobres. La oposición está entre hacer una política racional de residuos que nos permita que la fracción que al final es rebuja siga lo mínimo posible y después veremos qué hacemos en ella. Y no decir, no, es que como abocadores tenemos plens, porque tenemos una gestión nefasta que ni reduyeix, ni recicla, ni reutiliza, al final, incineradores. Volem que el Consejo es comprometa a retirar els eros que encara no estiguen ejecutats, a retirar els recursos contra les sentències que declaren la nulitat per ilegals dels gusts d'aquests eros i a mantenir les plantilles com a garantia de prestació dels serveis públics. No les importa el drama de cada persona parada, es más, les importa un ràbano. Se lo digo aquí, les importa un ràbano, porque además, señor Fabra, yo le pregunto, ¿usted cree que aumentando el paro, que recortando salarios, ¿cree que consumiendo menos saldremos de esta crisis? ¿Cree que eso es lo que va a impulsar la economía? Radicalmente no. Las medidas no solamente son injustas, es que además de injustas son ineficaces. La conclusión es clara. Qui tingue diners, que bache a la privada. Y qui no tingue diners, que espere. Que espere en la pública, que espere a la ambulancia, que espere una prueba diagnóstica, que espere una intervención quirúrgica. Instemos al Consell a que le exija al señor Gallardón que no modifique la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Que no continúe en esa involución constante que en materias de políticas de igualdad y en materia de la lucha por la igualdad de las mujeres, se está haciendo retroceder por culpa de cambiar nuestra Constitución por la Biblia. Escontractes de Taronxer que el SEM demanat 6, 7, 8 vegades. Y que una y otra vez el Consejo nos responde que están todos muy bien, pero no nos donan los contractes. Es imposible acceder a esos contractes. Y la ley nos permite hacerlo. Y el señor Fabra ve así que promete transparencia cuando no está aplicando. Aturar todos los desnonamientos de las personas que no pueden pagar la hipoteca. Todos los desnonamientos. Porque el derecho a vivir está por encima del derecho a la propiedad privada, señorías. Los barracones, los derrumbes, son la foto del abandono de la red pública. ¿Hasta cuándo, señor Fabra? ¿Hasta cuándo niños y niñas bajo techos de Uralita? ¿Hasta cuándo la inseguridad de la comunidad educativa que trabajan muchos de ellos? No, se fían del mayor deudor, del mayor moroso del país valenciano, que no son las familias que no pueden pagar la hipoteca, sino esta administración, señorías. La administración valenciana... ¿Por qué no ponen públicas las declaraciones de la renta? ¿Por qué no voten a esta resolución? ¿Por qué se oponen a la transparencia? ¿Por qué no ponen a la transparencia? Señor Blanco, por favor. Esta mañana tuve una sensación absolutamente certera. Su ciclo, el ciclo del Partido Popular, se ha acabado. Y prorrogar esta agonía nos deja sin futuro a los valencianos, a su bienestar y a nuestra democracia. Vayanse. Y los valencianos lo están pidiendo ya en la calle. Ya no tienen credibilidad. Y convoquen elecciones anticipadas. Den la palabra a nuestro pueblo y que él pueda decidir libremente su futuro. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.